Si algo le faltaba a la extraordinaria radiodifusión argentina, era que se sumen dos papanatas a jugar a la radio. Y pasó, che, Héctor Rossi, que no sé quién es... ¡Ah, sí, Héctor Rossi! El reconocidísimo presentador de Jorge Rial en Intrusos, acompañado por Mayra Martorelli... ¡Cómo que no la conoce! La que tiene una carcajada que resucita un muerto. Esa, Alfonso Oliva, el cronista estrella de Infama, y Gabriela López Parodi, la productora más bella de la televisión. Todos ellos hacen No Da, una mirada irónica de la farándula. ¡Dame una mirada! ¡Y lo van a hacer por radio! ¡Qué mirada! ¡En la radio no se ve! ¡Esta me quiere envolverlo! No Da.